¡Bienvenidos a mi canal! Yo soy Fandom y el día de hoy les traigo un video muy particular Y es que un usuario, un fan del canal, pues al parecer envió una teoría muy genial y nos dio permiso para postear en este video En la que creó la teoría se llama Rivenismo Isabel Lira Y pues según lo que nos cuenta es que a petición de su sobrino, pues creó este análisis Expresando diversos temas que se relatan en Miraculous Ladybug En especial en este primer tema es el viaje en el tiempo Y pues está muy genial chicos Esta es la teoría, es la teoría muy padre, la más elaborada que he escuchado hasta ahora Y pues un saludo a su Rivenismo Isabel y a su sobrino que realmente me impactó la teoría y me dejó volando Realmente espero que les guste Y bueno, sin más, ¡comencemos! Pistas que ayudan a entender las diferentes historias en el mundo de Miraculous Ladybug Aparte del día a día en la serie, Ladybug y Cat Noir salvando a los parisinos akumatizados por Hagmod Tomás Astro y su equipo durante estas tres temporadas Ha revelado detalles o pistas, ya sean escenas, objetos, diálogos Que nos permiten entender el desarrollo de las diferentes historias en el mundo de Miraculous Ladybug Y así teorizar lo que se vendrá en futuros capítulos de la serie La paradoja de viajes en el tiempo Desde que comenzó la serie nos mostraron que Alex y su familia Serían los encargados de mostrarnos la paradoja de viajes en el tiempo Y a decir verdad, es algo lógico que esta familia exponga este tema tan complejo en la serie Ya que ellos se dedican a preservar la historia y viven en un museo Las pistas que nos ayudan a entender la paradoja de viajes en el tiempo En Miraculous Ladybug son reveladas en los capítulos Timebreaker, Faraón, Reverser, Time Tiger, Desperada y Can Blanc Los primeros tres capítulos se otorgaron pistas que anunciaban los hechos de Time Tiger Como el reloj que recibió Alex por parte de su padre indicando su intervención como Bonix La escena en donde Ali y Marinette están viendo la exhibición del antiguo Egipto Donde se aprecian los pilares en donde quedó atrapada Bonix Y la escena en donde hacen referencia al villano del capítulo Cuando Alex está en el salón de arte pintando un graffiti Los últimos tres capítulos exponen en su totalidad la paradoja del viaje en el tiempo De la manera en como ocurrieron los eventos de los capítulos que muestran viajes temporales Muchos en el fandom no comprendieron el desarrollo de la paradoja temporal en la serie Lo que sucede es que la paradoja del viaje en el tiempo en el mundo de Miraculous Ladybug Es muy compleja, tan compleja que parece no tener sentido Pero en realidad está muy bien elaborada Y ya que lo que da a entender los hechos de Time Tiger, Desperada, Timebreaker y Can Blanc en ese orden Es que la línea de tiempo en la que han transcurrido estas tres temporadas está alterada Y a continuación voy a explicar el porqué de todo esto La paradoja de viajes en el tiempo en Miraculous Ladybug está compuesta de la siguiente manera Una sola línea de tiempo Está basada en el concepto de la predestinación Buclas temporales Perturbaciones temporales Y anomalías temporales Y tiene como punto de partida la línea de tiempo original que es el pasado de Bonix Un pasado que es ligeramente diferente a lo vivido durante estas tres temporadas Cuando Chris es akumatizado en Time Tiger en el presente de Bonix Diez años en el futuro Y pues este durante la batalla atrapa a Bonix en un bucle temporal El bucle inicia cuando el hack mod que pertenece a ese instante de la línea temporal Le ordena a Time Tiger que regrese al pasado para conseguir los miráculos de Ladybug y Chat Noir Y los hechos que ocurren dentro del bucle son los siguientes Time Tiger viaja al pasado Bonix lo sigue Ladybug le ayuda a Bonix a regresarlo al futuro E intentan derrotar a Time Tiger en el futuro Time Tiger se vuelve a escapar al pasado Completando el bucle Hay que tener en cuenta que todos los hechos que suceden dentro del bucle temporal No suelen ser repetitivos Durante el ciclo pueden que las batallas con Time Tiger Tanto en el pasado como en el futuro se desarrollen de una manera distinta Solo que tiene que cumplirse los hechos ya antes mencionados Es por eso que Bonix recuerda verse en el pasado desde el puesto de lado Ya que ese es un hecho que se repite en el bucle Algo parecido sucede en el capítulo de Desperada Cuando Aspio se utiliza su poder de segunda oportunidad Crea un bucle que inicia cuando está con Ladybug en el desagüe de París Y se complementa cuando Ladybug es capturada por Desperada Cada vez que el bucle se reinicia Ladybug es capturada de manera diferente Un bucle puede reiniciarse infinidades de veces Este detalle nos lo muestran en el capítulo de Desperada Cuando Adrien le dice a Ladybug Y ha visto Desperada capturar a Ladybug 24.913 veces Pasa lo mismo con el bucle creado por Time Tiger Lo demuestra un gesto que hace Time Tiger durante el capítulo Sucede antes de ser atacado por Ladybug Y canoa del presente cuando estos están por destransformarse Evidenciando que ya está cansado de vivir lo mismo una y otra vez Lo que él no sabe en este momento es que el bucle ya se ha deshecho Y que viajó al pasado de la línea alterada La manera como se deshace el bucle es mediante una perturbación temporal Cuando el ciclo del bucle se hace inestable por reiniciarse muchas veces Surge una perturbación temporal de los hechos no repetitivos En el capítulo de Desperada nos muestra este detalle Cuando Adrien toma la decisión de no seguir siendo Aspic Este hecho no repetitivo fue la perturbación temporal que deshizo el bucle Permitiendo que apareciera Viperion y así lograr vencer a Desperada En Time Tiger cuando la perturbación temporal que deshizo el bucle Surgió en la batalla que se llevaba a cabo en el futuro Cuando Canoa utiliza su cataclismo y accidentalmente daña el Miraculous de Bonix Una referencia de este hecho sucede en el capítulo de Time Tiger Demostrando que la paradoja de viajes en el tiempo en la serie Está basada en el concepto de predestinación Hechos similares pero en una situación diferente En el capítulo de Queen Wasp nos revelaron que los Miraculous son indestructibles Y que el único con el poder para destruirlos es Canoa La manera como quedó dañado al Miraculous de Bonix Es porque el cataclismo de Canoa no le impactó por completo El capítulo de Miraculer nos expone un poco como pudo Canoa dañar al Miraculous de Bonix Se trata de una escena cuando Miraculer golpea a Canoa con el cataclismo En el futuro de Bonix, Canoa la golpea en el abdomen Con el cataclismo dejándola débil Y como ella guarda su Miraculous en uno de sus bolsillos Esta también recibió el ataque Luego Time Tiger le manda al antiguo Egipto Iniciando los cambios en la línea de tiempo Los eventos que sucedieron en Time Breaker Son claves para entender como iniciaron los cambios en la línea de tiempo Ya que nos muestra el último factor que compone la paradoja del viaje del tiempo en la serie Las anomalías temporales Estas ocurren cuando un individuo regresa al pasado en un corto periodo de tiempo Minutos, días, meses Y se encuentra a sí mismo en ese instante en la línea de tiempo El plan de Time Breaker es una referencia de lo que hizo Bonix en el antiguo Egipto Para dejarle el mensaje a Ladybug en el reloj Bonix al no poder realizar un viaje largo en el tiempo Ya que se encontraba débil y con su Miraculous dañado Tuvo que regresar unos minutos al pasado de esta nueva línea temporal Y crear la anomalía temporal De esta manera, una de las Bonix quedó oculta en el monumento egipcio Mientras que la otra buscó a su familia Y luego se integró a ella para dejar el reloj con el mensaje programado Para el día en el que Time Tiger fuese a atacar a Ladybug y a Khan Noah Convirtiéndose así en su propio ancestro Y para asegurarse de que recibiera el reloj en el futuro Creó la tradición familiar de que relate el señor Kubdel durante el capítulo A partir de esta anomalía temporal creada por Bonix Ha vuelto a la línea de tiempo inestable Lo demuestran los capítulos de Time Breaker y Cut Blank Donde ocurren eventos que producen nuevos cambios en la línea de tiempo En los hechos del capítulo Time Breaker ocurre un cambio en la línea de tiempo A favor del plan elaborado por Bonix en el pasado A pesar de dejar el mensaje en el Miraculous del conejo Y dejarlo como una relica familiar No le garantizaba enfrentar a Time Tiger Ya que el Miraculous estaba dañado Si no fuese porque Ladybug repara el Miraculous cuando derrotó a Time Breaker Bonix no habría podido transformarse En Time Tiger es muy diferente Hay un par de eventos que produjeron un cambio negativo en el futuro Que crearon los hechos que suceden durante el capítulo de Cat Blank Al saber Gabriela Gress que en el futuro ha fracasado en su intento de recuperar a Emily Esta no está una conducta más obsesiva y egoísta Así no se capaz de cometer cualquier locura Con tal de reparar su error sin importarle que su hijo salga lastimado De hecho se explica muchas cosas En especial su cambio de actitud Ya que ella sabe de que si no cambia de actitud No va a lograr su objetivo Por otro lado al haber derrotado a Time Tiger en el pasado Es un error grave de nuestros héroes Es cierto que solucionaron los problemas que causó el Akuma Pero el hecho de que Chris del futuro haya estado consciente por unos segundos En la época en la cual no pertenece Influyó en dichos cambios En Cat Blank hay un hecho similar que puede traer cambios en el futuro Y esta es que Ladybug recuerde la batalla con Cat Blank en ese futuro apocalíptico De esto puede surgir un cambio de actitud de Ladybug Y que empiece a tratar a Cat Noa de una manera distinta Generando nuevos eventos en la línea de tiempo Que podría poner en riesgo otra vez el futuro de Bonix Todos estos cambios van modificando la línea de tiempo original De manera secuencial Se va reescribiendo lentamente desde el momento donde hubo un cambio Es por eso que en Cat Blank Vemos a Bonix desaparecer poco a poco Debido a que se está reescribiendo la línea de tiempo Entre el error de Marinette y la comodización de Cat Blank Este periodo de tiempo entre ambos eventos Es el tiempo límite que tiene Ladybug y Bonix para recuperar el futuro Durante el capítulo este tiempo límite se reduce Ya que al parecer Bonix puede controlar el proceso de transición que sufre la línea de tiempo Se puede apreciar cuando Bonix está buscando Que evento causó el futuro apocalíptico Mientras ella avanza en la línea de tiempo Más acelera la destrucción de la misma Otra pista que nos deja el capítulo Chat Blank Es que Bonix es el último granito de tiempo Perteneciente a la línea de tiempo original A pesar de que éste se está reescribiendo La línea de tiempo de Bonix sigue recordando todo lo que vivió en la línea de tiempo original Este detalle es revelado durante la escena en donde Ladybug le pregunta Si ha visto cuáles son o serán sus regalos de cumpleaños Y Bonix le responde mirando el momento cuando su padre le entregó el reloj También en la escena cuando no recuerda el momento en donde le devolvió el juguete a Rose Esto nos indica que la transición que está sufriendo la línea de tiempo No afecta en la memoria de Bonix Y respalda lo antes explicado sobre el recuerdo de Ladybug del futuro apocalíptico Ese es el motivo por el que Bonix de la línea de tiempo original sigue existiendo Es porque ella garantizó que Alex de esta nueva línea de tiempo recibirá el Miraculous del Conejo Y eso se debe a su encuentro con Ladybug en Time Tiger Esta Bonix va a desaparecer cuando este evento se cumpla Y nacerá una nueva Bonix actualizada con los hechos de la nueva línea de tiempo Y al mismo tiempo finalizará el proceso de transición O sea la línea de tiempo dejará de reescribirse La forma en como se reescribe la línea de tiempo en la serie Es bajo el concepto de la paradoja de predestinación Los hechos de la línea de tiempo original se van reescribiendo de manera aleatoria En la nueva línea de tiempo Es como cuando tienes una playlist ordenada en orden alfabético Y la hace reproducir en modo aleatorio La serie nos muestra este detalle en Cat Blanc Cuando Marinette sale con el cabello suelto Un hecho que fue reescrito por Ladybug Y luego sucede en Heart Hunter una situación distinta Otro ejemplo es la escena donde Hagmod le revela la verdad a Cat Noir en un evento eliminado Y luego sucedió de manera distinta en el capítulo Félix En Time Tiger nos da una pista que nos puede ayudar a diferenciar La línea de tiempo original de esta nueva línea de tiempo Se trata de la respuesta que le da Bonix a la pregunta formulada por Cat Noir La manera en como le responde Bonix a Cat Noir Da a entender que Ladrinette o Lady Noir No existió en la línea de tiempo original Ellos simplemente eran amigos Y Marinette admiraba a Adrian como una fan de la moda Por esta razón el recuerdo que tiene Bonix de la apuesta con Rose Es diferente El hecho de que estén enamorados de manera confusa en la nueva línea de tiempo Es lo que es la diferencia de la línea de tiempo original Ya que esto ha provocado la mayoría de los cambios que ha sufrido en la línea de tiempo Específicamente las decisiones que ha tomado Marinette O Ladybug dejándose llevar por sus sentimientos Ahora basándonos en todo lo explicado Podemos recrear como sucedieron algunos eventos en la línea de tiempo original Número 1 El Adrigami y el Lucanet si existen Ambas relaciones surgieron ya estando adultos Número 2 El Maestro Fu sigue siendo el guardián de la caja de los Miraculous en el presente de Bonix Número 3 Nunca apareció en el Tíbet el templo de la Orden de los Guardianes Número 4 Saint Tiger puede que sea el primer villano creado por el nuevo Hakmon Número 5 Bonix recibió el Miraculous del Conejo ya estando adulta Y es por esta razón que le cuesta entender como funcionan sus poderes Y aquí finaliza este análisis de la paradoja de viajes en el tiempo Del mundo de Miraculous Ladybug Espero que este material ayude a aclarar las dudas sobre el tema Y pronto les estaré enviando a la parte 2 Que trata del tema de la historia de los Miraculous y el origen de los Guardianes Bueno chicos ya lo escucharon Que les pareció esta teoría que estaba muy compleja y muy larga Yo les recomiendo que pongan este video en cámara lenta Para que puedan verlo más tranquilamente O pongan pausa para leer Por eso les estaba mostrando las capturas de pantalla De las imágenes que me mostraron Para que puedan leerlo pues más a gusto Porque realmente la teoría está complejísima Pero si lo leemos lentamente Se entiende todo Y todo muchas cosas que no tenían sentido antes Cuadran Entonces chicos Dejen en los comentarios que les pareció Yo soy Fandom Y un agradecimiento especial otra vez más Pues a la persona que me envió este video Que estuvo muy genial Y pues quería mandarle un agradecimiento especial Por haber enviado su teoría Muchas gracias chicos por haber visto este video Y nos vemos en la siguiente Bye Miraculous Cuídense muy bien